Mujeres indígenas, discriminación y violencia, Ambulante Más Allá presenta Los Hilos de la Vida de las Mujeres Jaguar. En la búsqueda de la identidad, sucede una confrontación tanto personal como social. Shorts México presenta EMA, Niñas en situación de calle, se abren camino. No soy Lupita, yo soy... Consulta nuestros horarios en www.unavoscontodos.mx Una Voz con Todos, Canal 14